Aprende cómo funciona el buro de crédito y no te dejes sorprender con reportes como Moroso en telefónicas como Claro, Movistar, CNT e incluso en casas comerciales como Avon y Jambal donde ciertos líderes de estas organizaciones les ponen productos a crédito a sus referidos y luego resulta que aparecen como Morosos de operaciones que no conocían. O también cuando das una garantía y el titular de la deuda no paga y eso te afecta directamente al buro de crédito. Y aquí hago una aclaración, no me refiero a las personas que sabiendo que solicitan un crédito no pagan, si es que no pagaron está bien que lo reporten como Morosos. Yo me refiero a esas personas que no les informan o que incluso no sabían que habían adquirido un crédito y con eso se mancha su reputación en el buro de crédito. Esta información que te proporcionaré vale la pena compartir y te aseguro que si terminas el video podrás evitar muchas sorpresas ya que tu reputación ante el sistema financiero en estos tiempos de crisis es la principal herramienta para acceder a financiamiento. Entonces para empezar, las entidades de información crediticia en el Ecuador, entre las más conocidas está la superintendencia de bancos, aunque tiene ciertas limitaciones ya que solo se enfoca a bancos. También obtiene información de la economía popular y solidaria, el tema de las cooperativas y un poco de las casas comerciales, aunque ya en mis videos les he explicado que no muchas empresas comerciales que son las más críticas le reportan a la superintendencia de bancos. También tenemos otra empresa que se llama Aval Buró, también con ciertas limitaciones de información y queramos o no aceptar, Equifax es la empresa que abarca la mayor cantidad de información de crédito. Básicamente a Equifax le reportan todos los bancos, cooperativas y casas comerciales. Hay varias formas de consultar el reporte de Equifax. Si quieres solo la calificación ya te he mencionado a través de la aplicación de Banco de Guayaquil, podrás obtener solo el score, la calificación. Pero si quieres el reporte completo acude a buroecuador.com y aquí te explicaré paso a paso los puntos más importantes para comprender un reporte o un análisis de crédito. Pero antes de ello entendamos los sectores de información crediticia. Por un lado existe la información de los bancos, tanto públicos como privados, que reportan si eres bueno o mal pagador, reportan un crédito si está en buen estado o si está en cartera morosa, cartera vencida o demanda judicial. También reportan las entidades reguladas por la superintendencia de economía popular y solidaria, me refiero a las cooperativas de ahorro y crédito y a las cajas de ahorro. Y por último el más crítico es la información del sistema comercial, que es donde muchas personas caen por ingenuas, ya que piensan que casas comerciales no reportan al buro de crédito. Aquí entran empresas como Claro, Movistar, incluso instituciones educativas. Hay estudiantes que caen en el buro por no pagar su matrícula. Cuando lean Infocom se refiere a los créditos que uno adquiere por productos o servicios que no tienen nada que ver ni con bancos ni con cooperativas, ya sea planes de telefónicas o lo que les mencionaba, productos a crédito, entre muchísimas más empresas del sector comercial. Así que para ello vamos a hacer un análisis en buroecuador.com. Para ello escribimos en Google Buroecuador y tengan cuidado con los estafadores que empiezan a duplicar cuentas, yo no les pido que escriban por Telegram, mucho cuidado con eso, revisen que sea mi perfil, que existen muchas estafas digitales. Seleccionamos esta opción de buroecuador.com y aquí vamos a solicitar nuestro análisis de crédito. Y les doy esta opción que es mucho más económica que Equifax. No obstante, si les parece caro, más caro les saldrá un juicio de coactivas. Si quieren solo saber su score, ya les dije, pueden ir a la aplicación del Banco de Guayaquil y otras entidades que lo proporcionan gratis solo la calificación. Pero esa calificación no les estará diciendo si ustedes le están debiendo a un banco, una cooperativa o lo más crítico que les mencioné a una casa comercial. Ya con su reporte de crédito van a tener como primer punto la calificación. Esta va entre 1 y 999 puntos, siendo 1 la peor calificación y 999 puntos la mejor calificación, los clientes AAA. En la misma página de buroecuador.com pueden ir a la parte de simuladores, simulador de crédito. Y una vez que obtuvieron su reporte, pueden aquí poner la calificación y les dirá qué tipo de clientes son. Si son un cliente AAA o si son un cliente moroso con calificación C. El segundo punto más importante que deben conocer es el porcentaje de riesgo. Este porcentaje significa que este cliente tiene un 47.1% de riesgo de caer en morosidad en el sistema crediticio ecuatoriano. Ya sea con un banco, con una cooperativa o con una casa comercial. Este indicador en otras palabras mide si tú vas a ser moroso o no. Nada más. No confundas con que esta calificación te permita acceder a mayores montos de crédito o menores montos de crédito. Así sea que te quieran dar crédito por un dólar, esto simplemente mide el riesgo de pagar o no ese dólar como pagar o no un millón de dólares. Ya para los montos de crédito hay otros factores como es la capacidad de pago. Que eso ya lo he explicado en videos que puedes revisar en mi canal. Luego para analizar este reporte de crédito podrás observar qué calificación tenías hace 12 meses, hace 6 meses y la calificación actual. Así como tu endeudamiento a partir de los últimos 12 meses. Lo que tú tienes que evitar es caer en operaciones vencidas o en mora. Asimismo ponerle mucho énfasis a revisar el histórico de vencidos en el sector comercial. Aquí se incluyen los planes de telefónicas, electrodomésticos a crédito e incluso temas de universidades. Y una pregunta que suelen hacer bastante es ¿En qué tiempo me borran del buro de crédito? O lo que mucha gente le llama central de riesgos que era antes. La respuesta es que Kifax nunca borra toda la información de crédito. Lo que siguen los reportes solo te muestra los últimos 3 años. La línea verde son las deudas con los bancos desde hace 3 años. De la misma forma la línea celeste son las deudas con las cooperativas. La línea amarilla con el sector comercial que no sean ni bancos ni cooperativas. Los planes que les decía o los productos a crédito. Y el más crítico la línea roja son las operaciones en mora. Que se muestran desde hace 3 años atrás. Aquí podrás ver el resumen de tus deudas. Pero cuando se encuentran por vencer eso está correcto. Ahí no te asustes. Tú preocúpate cuando te aparezcan valores en la columna de vencido, demanda judicial o cartera castigada. Que eso ya te pone como cliente moroso. El reporte de crédito también te da tu cuota estimada mensual que debes a estos 3 sectores. A bancos, cooperativas y casas comerciales. Que los analistas de crédito usan mucho esta cuota estimada para calcular tu capacidad de pago. Este es el ejemplo de un cliente que ha caído en el buro de crédito por un plan de claro que él no había solicitado. Y le va a aparecer aquí el nombre de la razón social de la institución. Para este ejemplo claro sale como Conecel. Y aquí van a ver SICOM que es el sistema comercial que no son ni bancos ni cooperativas. Entonces en estos casos ¿qué debemos hacer? Lo primero es ir con la entidad comercial o con el banco o con la cooperativa. Pero esto se da más en el sector comercial. Presentan la denuncia y una vez que les resuelvan ellos ya automáticamente deberían corregir esa información con Equifax. Y las otras empresas de información crediticia. No obstante si es recomendable que ustedes pidan un documento de respaldo de esa resolución. Para que luego vayan a Equifax. Y les digan que les borren lo antes posible esa deuda que ustedes no habían solicitado. Por eso este cliente miren tiene dos deudas con Conecel. La una que si es propia y la otra es un vendedor malintencionado que le había cargado ese plan por cumplir esas metas. Ahora nuevamente les repito. Si ustedes caen en el buro de crédito por morosos pues el primer paso es que paguen sus deudas. Así que ya sabes sígueme para más videos, like, comparte. Que tengas un excelente día.